Guzmán Ramos nos ayuda a poner la mañana en camino. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. Sea Sociedad Anónima. Seguridad en automatización. Sarcas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. Seaportones.com Mi querido Guzmán, buen día, bienvenido. Vamos a estar, Alejandro, muchas gracias. Yo hoy decía un poquito para provocar algo, no sé si lo logro. Vamos a hablar de fallos y de fallas. Algo ya adelantamos, Guzmán, vía teléfono. Los fallos, a grosso modo, podríamos decir que ninguno se escapa de cierta previsibilidad, ¿no? Claro. Como siempre digo, Alejandro, una cosa es el gusto personal y otra cosa son las lógicas propias de un carnaval que se juega con un reglamento. Desde el gusto personal, yo coincido casi que en un 80% y desde el punto de vista del reglamento, de la previsibilidad reglamentaria en función de las propuestas, te diría que casi que no discrepo. Claro, claro. Entonces, esa es como una mirada. Bueno, pero cualquiera de los dos índices, se puede decir que el resultado fue satisfactorio. Satisfactorio, sí, sí, sí. Si más o menos coincide, por lo menos en tu caso, ¿no? Sí, sí, sí. Más del 50%, es más, el 80% nunca coincide con mi gusto. Y lo que no necesariamente coincide con mi gusto, está bien amparado, justificado desde la perspectiva del reglamento, ya... Totalmente. ¿Qué más podés decir? Totalmente. Es que en el carnaval no hay ya grandes polémicas, hace mucho tiempo, digo, grandes polémicas, siempre queda un margen chico, porque hoy en día está tan expuesto al carnaval, digamos, es tan masivo, que mandarse una macana, como la que pasaban hace añares, hoy en día se paga muy caro. Entonces, yo creo que para empezar ya se elige jurados con cierto nivel, digamos, que antes era famosa una anécdota de un jurado que era portero de la intendencia, con todo el respeto al portero de la intendencia, pero que no era una persona con un criterio artístico, que iba ahí porque le ofrecían de jurado y como le daban entrada para su señora, iba a la señora y pasaban un mes, digamos, como de vacaciones. Eso no pasa más, hoy en día uno podrá tener gente con mejor perfil técnico, mayor currículum, pero todos con, digamos, artistas o gente del ámbito de la cultura, del espectáculo, que garantizan que, digamos, macanas grandes no haya. No quiero transformar esta charla en una cuestión muy técnica y muy encerrada en sí mismo, en sí misma, pero viendo muy a grosso modo, tampoco me puse a estudiarlo, ni mucho menos. La forma en que los jurados usan sus posibilidades de puntear, ¿no? Y por lo tanto de expresar su opinión, porque eso no es eso. Sí, sí. Advierto algunas cosas que a mí me lucen como contradictorias, pero a lo mejor porque me falta que alguien me las explique y cambie de opinión. Por ejemplo, si tú tuvieses una escala del 1 al 10, voy a razonar por el absurdo. Si tuvieses una escala del 1 al 5, cosa que nunca hubo, del 1 al 10 sí, ¿no? Pero del 1 al 5 no. Por eso quiero sacarlo de cualquier experiencia anterior. ¿Hubo en algún rubro pequeño como la visión global del espectáculo? ¿En alguna rueda se puntuaba del 1 al 5? Bueno, más a mi favor aún. Si tú tuvieses para todos los géneros y subgéneros, escalas del 1 al 5, es razonable suponer que, por definición, desde el peor espectáculo, al mejor espectáculo, solo hay 5 puntos de distancia. Exacto, tal cual. Bueno, si yo amplío eso al 10, me das un poquito más de aire. Si lo amplío, ¿ahora cuánto es? ¿20 y 5? Depende de la rueda, pero hasta el 80 hay puntajes. ¿Hasta el 80? Sí, del 1 al 80. Si yo tengo la posibilidad de medir algo del 1 al 80, grosereo con lo que voy a decir, pero creo que no me... No, no, sé dónde vas a llegar y tenemos... ¿Cómo es que nos juntamos todos en 70 y pico? Totalmente. ¿No es como mal usar una herramienta que el jurado tiene a su favor? Insólito, pero... Pero me resulta... Perdón, porque por lo que acabas de decir, confío que el agente del jurado no solo es prueba en sus áreas, sino tiene mínimas nociones del sentido común. Y esto que digo yo, no es de CRA, es del sentido común. Totalmente, Alejandro. Mira, hay un jurado que está dentro de las polémicas que hay en el carnaval actualmente, está un poco como... de las mayores polémicas. Llama a Raquel Diana. Quiero decir que Raquel Diana es amiga. Totalmente. Que ha hecho sus obras, es una formidable dramatúrga, actriz... Premio Nacional de Literatura. Es una de las voces del arte uruguayo, diría yo, más importantes. Totalmente de acuerdo. No tengo nada que decir y digo más. Premio Nacional de Literatura en el rubro poesía hace tres meses, dos meses. Este año se parodiaron personajes, Canela, Cacho de la Cruz, China Zorrilla, Wilson Ferreira al Dunate, cuyo puntaje no sabemos todavía porque no pasó a la liguilla. Me está quedando alguno de los personajes... ¿Por qué no se conoce todavía eso? Ese puntaje no se da por una cuestión de la dinámica de la noche, se da ahora esta semana. Ah, pero... Sí, 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 sí. No, no se sabe. Así que ya a las dos horas ya se... No, no, no. Viste que tuvimos el fin de semana y ahora se da a conocer en 48 horas. O sea, el puntaje se va a saber. Los puntajes de Raquel en el rubro de interpretación, donde en un reglamento que dice la parodia es tal y tal cosa, y lo que se admite de parodiar son hechos, personajes o obras, en fin, ¿no? Este año hubo una tendencia a parodiar personajes. Sí. Sus puntajes son, en el rubro de interpretación, 62, 62, 62, 62. Ya no es apretado dentro del 1 al 60 o del 1 al 70, es empatado en el rubro. Entonces, eso termina siendo una contradicción porque la categoría de parodistas, que para mí gana justamente Zíngaro, quiero decirlo... Sí, y lo hubiera dicho antes, además. Sí, sí, sí. Pero aunque no lo hubiera sido, digo... Pero yo me obligo a decir que vos antes lo hubieras dicho en una quiniela que vos mismo publicaste. Que publicamos en el diario El País, exacto. Digamos, no supimos en una categoría de parodistas cuya definición es que se admite la parodia, el hecho de que se parodian personajes y donde todos los conjuntos parodian personajes, no sepamos cuál es el mejor interpretado. Entonces ahí hay que repensar, digamos, el tema reglamentario y la aplicación y el rol y la acción de jurados. Y digo más, Raquel Diana, cuando se fundamentan los puntajes, es la que mejor explica. Pero por lejos, ¿eh? Yo he escuchado un poco a Fernando Smith, que creo que ha sido el que mejor ha calificado este año. Pero cuando yo quiero escuchar una argumentación sólida sobre un puntaje, pero ni que hablar, que la primera que pongo es a Raquel Diana, está cuestionada por los puntajes que dio a Saldimbanquis, a los textos, exacto. Y yo le sumo, digamos, una mirada crítica sobre el empate generalizado en la categoría de parodistas, que se preveía muy pareja. Pero, digamos, un jurado, en un concurso de oposición y de méritos, pero aparte de oposición, no debe tomar los empates. Y aparte, esa categoría termina definiéndose en un rubro absolutamente accesorio, como es la coreografía. Los textos y la interpretación en el parodismo son el 37% de la disponibilidad del puntaje total que tienen los jurados. O sea, que del 100% del puntaje disponible, el 37% los da los jurados de texto. O sea, una porción muy alta. El reglamento le dice a ese jurado, defina la categoría. Es tal cual. Yo fui jurado del Carnaval de las Promesas, otra historia, hace algunos años. Teníamos distintas categorías y distintos puntajes. Nosotros no hablábamos entre nosotros sobre qué puntaje le damos a cada conjunto, pero sabíamos nuestras responsabilidades a la hora de definir. Por supuesto que era un Carnaval de adolescentes y de niños, no tenía la implicación y la repercusión de esto, pero nosotros hablamos. Cuando se definía la categoría de revista, yo advertí a mis compañeros que iba, en un rubro como el de textos, que tenía un escaso puntaje, le advertí a mis compañeros que mis puntajes, sin decir los números, iban a ser en una escala demasiado chica para no interferir con aquellas áreas técnicas. Que iban a incidir, claro. O sea, iban a incidir, pero muy moderadamente. Del mismo modo, advertí que en las categorías de las cuales los puntajes que se le asignaban a mi rubro, que era texto de interpretación, iban a marcar una diferencia. En tanto, quedaba claro que los demás jurados deberían ser, del mismo modo que yo era prudente en las categorías que no me correspondía definir, le advertí, y mis compañeros lo hicieron también a la inversa, en un criterio muy acordado con la presidencia del jurado de ese año, de que yo iba a tomar la responsabilidad de definir las categorías que me correspondían. Lo que digo es que, en la medida que eso no esté claramente marcado, terminan sucediendo estas cosas. Para esas cosas, pregunto, de verdad, desde la ignorancia, sin picardía de ningún tipo, para esas cosas no es que el presidente del jurado juegue un rol en cuanto a decir, muchachos, si tenés del 1 al 8 millones, no te juntes en 7.992. Claro. Usá la gama, usá la... Totalmente. La diferencia, Alejandro, de 997 a 998 es un punto. El mismo punto que de 88 a 87, que de 19 a 20, que de 3 a 4. Claro. Entonces... Pero es obvio, repito, sentido común, que si quien armó, el que te da la herramienta, te permite puntuar algo, no del 1 al 10, sino del 1 al 100, te está diciendo, usá la gama. Totalmente. Si te pareció más bien flaco, andá en el entorno de 10, 12, si te pareció horrendo. Claro. Y si te pareció brillante, animate a poner los 90 y algo. Claro, claro. Pero tiene que haber diferencia entre una cosa y otra. Esta pregunta se la hice en una entrevista al presidente del jurado. El presidente del jurado es excelente. Es un artista, un tipo con gran sensibilidad, conocedor. Es Ramiro Payare. Madre de familia, ¿no? De familia, es hijo de Néstor, que es un gran periodista. Y me consta que ha trabajado seriamente en esto, porque es el tema que tiene que resolver un presidente del jurado. Más allá de después ordenar cuestiones administrativas, la función es que los criterios se apliquen. El tema es que la herramienta que tienen los jurados también es muy mala. Porque vos fijate que categoría como la de parodistas, ¿no? Que tiene hasta un máximo de 70 puntos a la liguilla, más 40 a la primera rueda, más 40 a la segunda, por dos subrugos. Terminan teniendo 250 puntos para puntuar a cuatro grupos. Porque si vos me decís, tenés una disponibilidad, una gama de 250 puntos para puntuar a 50 grupos, yo entiendo que haya que hacer una escala un poco más larga, porque nadie usa el 50% último de la escala. Si vos tenés de 1 a 40, menos de 20, porque desastres en carnaval, espectáculos como venían antes, que eran cosas que no se podían... Sí, 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 porque ya hay admisión. Exacto, admisión, ya eso no pasa más. Por lo tanto, es lógico que usen el 50% superior de la escala. Ahora, si dentro de ese 50% superior se usa una escala de diferencia de 5 puntos, es un absurdo. Por lo tanto, el problema no son tanto los jurados. Circunstancialmente sí, pero si la herramienta, el reglamento es malo y te da 250 puntos con unas cosas mucho más disparatadas, como que en revistas pasan tres grupos y tenés rubros como la coreografía y bailes, que es el rubro realmente importante, no es lógico que haya de 1 a 200 para puntuar a tres grupos. Porque si no, es tan abstracto como decir, bueno, el muy bueno es 190, el bueno es 180 o el bueno es 170, pero también el muy bueno puede ser 177, el bueno es 174 y el muy bueno es 171. Y la visión global que está... ¿Cómo se usa la visión global? Porque yo recuerdo en una época, creo que yo todavía salía, en el año 89, a mí recuerdo que me asombró mucho, porque yo vivía el carnaval desde los tablados, pero no necesariamente con la lógica del concurso, que se pudiese coronar a alguien campeón, haciendo solo suma de rubros, sin tener en cuenta algo que es fundamental, no digo que los rubros tengan que ser atendidos, pero algo fundamental que tiene que ver, bueno, ¿qué pasa con el espectáculo en su totalidad? ¿No es cierto? Algo que nos enseñó, me acuerdo, uno de los maestros de la escenografía, cuando nos dijo, las escenofrías no son ni buenas ni malas, son buenas o malas en función del espectáculo, ¿no es cierto? Si uno va a un espectáculo, a veces uno entra al teatro, y ve la escenografía ya instalada sin ver el espectáculo, y uno dice, qué buena la escenografía, está cometiendo un error, está buena o mala de acuerdo con el espectáculo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que importa? El espectáculo, lo que en la generación se conoce como visión global, ¿existe esa chance de que realmente terminemos premiando, más allá de los legítimos aportes, los rubros, por la visión global, o está pasando como, he escuchado por ahí, que todo el mundo a la visión global, le da, mandan a todos y le dan empate, como para decir, yo de este problema me lo saco de encima. Luego de la pausación, estamos con Guzmán Ramos, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino. El último tramo de la charla, con Guzmán Ramos, el periodista de Carnaval, además investigador del asunto, y que está participando junto a un equipo muy bueno, participó en la tercera temporada de cobertura periodística radial, ¿no? Exacto, con Calle Febrero, en Radio Difusión Nacional de Uruguay, con el diario El País. La visión global, ¿está jugando un rol para el que se supone, alguna vez fue creado? La visión global se creó a finales de los años 80, porque era la forma de dar posibilidad a que grupos, que no eran tan buenos técnicamente, pero que tenían espectáculos que en aquellas épocas eran muy valorados, en especial muchas murgas de izquierda, obtuvieran mayor chance de coronar, y efectivamente sucedió en el año 88, gracias a esos puntajes, gana falta y resto. Lo que pasa es que, claro, como todo impulso tiene su freno, al año siguiente o a los años siguientes, se fue sacando. Cuando llega al Frente Amplio el gobierno de Montevideo, con una visión ideológicamente más aperturista, en función de los espectáculos, o de las intenciones que se querían marcar como rumbo en el Carnaval, se impuso fuertemente, y tenían el mismo peso que los rubros técnicos. Hay cinco rubros técnicos que prácticamente son inamovibles, que son el de las voces, el de los textos, el de la puesta en escena, el de la coreografía, excepto en murgas, y el del vestuario. Todos esos rubros van con subdivisiones, que hacen como una escala de nueve subrubros, o de diez subrubros, pero cinco ejes centrales que son esos. Hoy en día, la visión global tiene una incidencia del 18%, o sea que el 18% de los puntos son de visión global. Como siempre, la incidencia es mayor o menor en función del criterio que usa el jurado. Si un jurado marca una amplia diferencia, es en la visión global, y se juega un rol mucho más grande, quiere decir que todo eso es un poco más variable. Pero la pregunta es esa. ¿Están marcando diferencias en las visiones globales? En algunos jurados, lo que pasa es que es... No hubo jurados que acá... Lo estoy groseriando, ¿eh? A todos le pusieron el máximo de visión global, o mejor dicho, el mismo número... No todos, no todos. Por eso te digo que hay que ver jurado por jurado como se pone. No, no digo todos los jurados. ¿No hubo algún jurado que hizo eso? Hubo jurados que empataron y hubo jurados que no. O sea que hay de todos los gustos. Pero ese jurado que empataron, ¿no da como para preguntarle? Claro, pero no, ¿fue todo igual que la voz? Totalmente. Total, no, ni que hablar. Aparte, el rubro visión global es la parte donde es más incuestionable, porque ahí, más allá de que se dice que no es una opinión y que no debe marcarse el gusto, en definitiva, cualquier jurado, en el fondo, por cuestiones que tienen que ver con la naturaleza humana, termina... O sea, nadie puntúa una cosa que no le gusta. Acá, sobre la mesa, con Alejandro, tenemos cinco o seis libros, que seguramente harán parte de tu crítica de los libros. Yo te aseguro que un autor que no te gusta, no lo lees. Porque no... O sea, lo leerás, digamos, al efecto de dar tu comentario periodístico, pero cuando estás en tu casa, o te vas para afuera, o tienen, digamos, autores que no... Y lo mismo pasa con el carnaval, o con cualquier manifestación artística. Nadie escucha un disco de un artista que no le gusta, por el placer de escucharlo, nadie ve una película de cine. Y acá pasa lo mismo, nadie creo que le dé un puntaje a un evento artístico de algo que no se corresponda con su sensibilidad, podrá contemplarlo y resolver, digamos, en su juicio, que está bien elaborado, pero seguramente, o difícilmente, no lo premie. A los efectos de... Porque también hay un trasfondo ideológico sobre todo esto. Un carnaval que premia rubro por rubro, y que mira técnicamente, y que disecciona técnicamente, no deja de ser una... No deja de tener, es un componente ideológico hiperracional. Y el carnaval se compone como hecho artístico que tiene en algunas áreas un sentido puramente abstracto, como en la música, por ejemplo, una relación fuertemente vinculada con el sentir. Esa vieja dicotomía, Apolo-Dionizo, que la gana el carnaval Apolo por largo trecho, ¿no? Pero donde el sentir, el elemento pasional, que hace que además cualquier hecho artístico, antes de racionalizarlo, nos atravese y nos afecte, porque nosotros como espectadores estamos sentados, lo primero que llega es una cuestión afectiva, con un espectáculo emocional, después reflexionamos a ver si el texto dice o no dice. Bueno, eso es lo que debe contemplar la visión global. Y lamentablemente, en el carnaval, cuando uno ve los puntajes, más allá de que hay jurados que lo aplican bien, hay otros jurados que empatan, porque digo... Porque da la impresión que el empatar a todo es como una especie, ah, yo con esto no me meto, ¿no? Exacto, y después termina sucediendo que definen rubros que son accesorios, más allá de que yo considero que el fallo es muy justo a la categoría de paradistas y que Zíngaros era mi favorito, termina ganando en un rubro donde al jurado se le dice, bueno, acá sea prudente, por lo que te decía, y los jurados que tienen mayor disponibilidad de puntajes, que son los textos, terminan como en una especie de gran empate general, más allá de pequeños puntos, y la categoría, digamos, la define un jurado de coreografía, que digamos, no es lógico, no es explicable de ahí, más allá de que es justo. A mí me viene muy bien reflexionar contigo sobre estos asuntos, en un carnaval que, como empezaste diciendo, no hay sorpresas. No hay sorpresas, claro. Creo que es este buen momento, ¿verdad? Para hacer ese tipo de comentarios. Una última precisión, porque quiero hacerte algún comentario acerca de la supuesta censura, Tenfield, las cabras y la mar en coche, y reacciones diversas. Si la jurado Raquel Diana, en textos, no hubiera entendido que el de Saltimbanquis fue el mejor de su categoría, ¿aún así Saltimbanquis obtenía el primer premio? Sí, señor. Saltimbanquis gana... Eso me parece muy interesante para subrayar el grupo. Exacto, porque Saltimbanquis abre una gran diferencia en el rubro de coro. Yo había publicado el día anterior, cuando puse mis favoritos, y hacía un análisis, porque uno pone lo que le gusta, pero también le daba al lector una perspectiva de lo lógico de lo que puede pasar. Yo decía, mi favorita es la gran muñeca. Para mí debe ganar la gran muñeca en Murga. Pero, decía, y acá viene el pero de abrir un poco el paraguas, como tal, porque uno ataja también el penal. Decía, si Saltimbanquis abre una diferencia de entre 15 o 20 puntos en voces y le suma 10 puntos más en vestuario, no habrá más discusión. Ganará el concurso. No solamente se dio eso, sino que la diferencia en voces fue de 30 puntos. Quiere decir que fue 10 puntos más de lo que uno preveía como razonable. Y a eso se le suma que en los textos, que era el rubro, donde a priori decía que iba a tener algún daño con dos jurados, tuvo, en el caso de Fernando Smith, un puntaje que creo que es lo más lógico, que perdió unos cuantos puntos, pero con Raquel Diana fue la que obtuvo más puntaje. Tenemos un punto más, si Raquel, estamos jugando, justo los dos jurados son amigos de decenas de años, y le tengo por ello gran cariño y gran amigración. Y gran respeto intelectualmente a los dos en este caso. Si Raquel hubiese puntuado como Fernando, aún así ganaba. Ganaba, y ganaba, sí, sí. Y yo el otro día, con alguna murga, yo le decía, pero mirá que justamente trataba de decir eso, que Saltimbankis había ganado bien, a pesar de eso, que yo puedo coincidir que fue un poco desconcertante, pero sin modificar el podio. Exacto. Eso creo que... Nosotros sacamos un calco de estas cosas estadísticas que son muy folclóricas del carnaval. Para que Saltimbankis hubiera perdido el primer premio, Saltimbankis gana con los dos jurados de voces, con el jurado de vestuario, y con los jurados de... con uno de textos, y en puesta en escena con Daniela Marota, que está bien puntuada, aunque no es la mejor puntuada, que cayó la cabra. Para que hubiera perdido el primer premio, hubiera tenido que estar calificado octava con dos de los jurados que ganan. Bien. O sea, era algo absolutamente que no hubiera pasado. O sea, no que Raquel Díaz no hubiera ubicado segunda, tercera, sino que dos de los jurados que la ponen primera Saltimbankis la hubieran pasado al octavo puesto. Esa es la única razón por la que hubiera perdido por un punto. Quiero que sepas, bueno, creo que lo sabés, que estás hablando con alguien que entiende que la empresa Tenfield a lo largo de su gestión ha cometido en más de una oportunidad formas de lo que podríamos adjetivar abuso de poder. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Yo soy de los que crees. Yo también. No obstante, como a mí no me gusta etiquetar a todo el mundo a cada rato, y me gusta ver los fenómenos por sí mismo, necesito preguntarte, ¿el acontecimiento de este último, el nuevo acontecimiento de este último carnaval puede aplicar como una forma de abuso de poder y por ende censura de la empresa Tenfield para con Cayo Las Cabras? Totalmente. Cayo Las Cabras. Sí, sí, es así. Las Cabras es porque en la jerga Cayo Las Cabras, se le conoce como Las Cabras. Las Cabras, exactamente. Claro, con el agravante Alejandro de que es un socio estratégico del carnaval, es el principal aportante económico, y aparte es quien tiene los derechos monopólicos, ¿no?, de las transmisiones televisivas, derechos monopólicos que ha adquirido en buena ley, vale decir también que llama a interesados en alguna oportunidad, esto fue adjudicado a la televisión pública, en otras oportunidades a Tenfield. Digamos, desde ese lugar de que es una especie de transmisión oficial, es doblemente grave que un conjunto sea tratado de forma desigual, con lo que implica una censura tanto no. La gente del carnaval lo sabe de memoria, pero la gente que no ve ni sabe carnaval que a la poste es mayoritaria, yo subrayo eso, la mayoría de las personas no ven toda la noche ni saben de nada. ¿En qué consistió ese abuso de poder o esa forma de censura? cayó la cabra hace un cuplé en el cual se critica el tema que todo el mundo sabe que tiene que ver con los jugadores, o sea, lo digo a modo titular para no irnos en tiempo con eso. Cayó la cabra cuando baja del escenario en una de las ruedas no se le realizan notas por parte de los periodistas, mandatados ¿Y la nota posterior en los comentarios o la nota esa al costadito del escenario? La nota, la nota, o sea, la nota que se hace a la bajada de la actuación y la nota posterior que se hace con el artista ya más distendida de la actuación que fueron suprimidas. A su vez, cayó la cabra, va a la liguilla, actúa a una primera hora y la emisión de los grupos que no van en vivo se emiten inmediatamente de finalizada la etapa. Al punto tal que la transmisión de Benfield no dice Chavo hasta mañana. Sí, sí, sí. Yo no la veo porque estoy al aire pero... Yo noté eso, que creo que los años anteriores me parece que no era así. Van en vivo con el... Me quieren dar una continuidad. Continuidad, sí, sí. Diciendo, seguimos con y cuando querés acordarte están pasando algo en diferido que me parece que está bien porque... Sí, sigue en el enganche. No le baja baja la puntualidad de que yo me vaya a dormir. Exacto, exacto, exacto. Bueno, ciertamente que eso se invierte y uno puede decir bueno, técnicamente ¿Qué es lo que se invierte? Se invirtió el orden, o sea, no se emitió, cayó la cabra inmediatamente. Lo que implica... Pero eso constituyó alguna excepción. Exacto, esa fue una excepción. Por lo tanto, cuando se habla en términos de censura quizá quien defienda la visión de Tenfield puede hablar de que técnicamente no lo es. Pero ciertamente es una acción de abuso. Digamos, es usar... ¿Un trato desigual? Un trato desigual, absolutamente. Con el agravante de que el Tenfield en este caso es un socio estratégico, es la pantalla o es el medio de comunicación más importante y aparte, aunque no tenga un rol determinado la coorganización, digamos, es el principal socio que tiene que ver con el carnaval. Llama poderosamente la atención que la Intendencia de Montevideo, que es un organizador donde está el Estado, no haya hecho una reflexión, una crítica, una condena de esto que sí hicieron varios medios de comunicación, no todos, pero varios, y la comunidad artística... La comunidad artística, los propios compañeros de las cabras. Sí, sí. ¿No fueron un tanto tibios, lábiles, o tardíos? Lo que pasa es que esto se dio en los últimos días del carnaval. Hubo cosas muy... Las notas no, ¿no? Lo de las notas... A las cabras ya desde el arranque. Ya desde el arranque. Lo que pasa es que esto se detectó también un poco tardíamente, pero hubo manifestaciones muy contundentes, hubo periodistas que condenaron este hecho y hubo de la comunidad artística indiscutiblemente que cayó muy mal. Llamó la atención que la Intendencia, digamos, como organizadora de esto y sobre todo como defensor, digamos, desde el punto de vista organizacional, de ciertos parámetros que tienen que ver con la libertad que ha estado en juego, claramente, porque aquí la acción por la cual se castiga a las cabras es por su discurso, es por su retórica, por su... Exactamente. Lo que... Es triplemente grave porque además es una censura en el campo de la cultura, ¿no? O sea, más allá de que se quiera relativizar el concepto de censura, porque técnicamente quizá uno puede decir bueno, pero el conjunto fue emitido y aunque no se emitió correlativamente al cierre de la etapa, sí se emitió, claramente es una acción abusiva y bueno, digamos, al ser realizada en el campo de la cultura, yo creo que es triplemente grave. ¿Desde algún lugar puede explicarse que las cabras salieron muy bien? Sí, sí. Salieron segunda. Segunda, sí. ¿No obtuvieron el primer premio con esa razón? No, nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Esto ya estaba jugado desde la primera rueda, o sea, el saltimaki, la primera rueda abre 10 puntos de diferencia, lo que creo que ya estaba muy perfilada para el primer premio y no tiene nada que ver porque aparte los jurados en sus aciertos o en lo que uno pueda creer que son menores aciertos o desaciertos se han manejado siempre con mucha independencia. No son jurados digitados como creo que nunca los han sido ni por la empresa televisiva. ¿Permiables desde el lado? De ninguna manera. Si esto le caen a Paco le caen a mí. Mira, puedo tener diferencias con muchos de los jurados en su visión como con algunos y diferencias muy puntuales. Creo que en la totalidad son personas muy respetables, personas honorables y absolutamente una garantía de comportamiento y de su ética. Puedo discrepar en algunos puntajes lo hemos conversado acá. De ninguna manera considero que sean personas permeables a este tipo de presiones. Por lo tanto aseguro que no influyó de ningún modo. ¿Calle Febrero continúa todo el año? Todo el año. Los domingos. Bien, muy bien. Muchas gracias Guzmán como siempre. Vale, un gusto como siempre. Guzmán Ramos nos ayudó a poner la mañana en camino. Para cuidar a mi familia y mi casa confío en la empresa con más experiencia. Sea Sociedad Anónima Seguridad en automatización Sarcas eléctricas rejas y aberturas a control remoto 2-601-2611 SeaPortones.com y aberturas Asim leaves Pune A asim Asim